y y y y y y y y y fenomenal muy buenas bienvenidos a paquetes y ya que se roban qué tal estás muy bien cómo estás tú alvaro velasco enhorabuena por la supercopa ah bueno es verdad que aquí lo cortes no quita lo valiente estamos grabando mientras está disputando el unionista barcelona de ahí el estado de Iñaki por ahora tranquilo estamos a grabar cuando van palmando 1-0 porque vosotros a lo mejor no estáis escuchando y Xavi ahora mismo ya ha dimitido y tal porque ojalá no Xavi quédate por favor así que Iñaki por eso está así tranquilo Iñaki ha dicho esta semana que no iba a volver a ver un partido de fútbol ni del Barça ni de los Asuras no hombre yo es que ya ni siento ni padezco es una ruina no hombre el unionistas no y el domingo el del Betis además tengo otros planes mejores cuidado el cuidado el Osasuna que juega contra el Jeta el domingo hostia Osasuna Getafe fútbol sama nuestro invitado de hoy tengo aquí escrito una presentación que ya verás que clavada eh que a ver el usuario me llaman joa me llaman guión bajo joa eh copresentador del exitoso podcast valores aguerro nuevo referente que promocionamos desde aquí si si nuevo referente de Twitter Getafe de los que de Twitter Getafe ya ves que ponen ponen los losers un un cartel en la puerta de Getafe que es la capital del sur comeme los huevos Getafe co-creador del término Borbona del cual vamos ahora te quiero preguntar actor en el último villancico del Getafe y persona favorita ahora mismo de Santi Rivas y dueño de Vigo que super dueño de Vigo y Iñaki tú te has enterado la movida esta de la Borbona de la Borbona de la Borbona sí pero que es esto de dueño de Vigo Vigo es su perro que conocí a su perro que tengo es un delincuente macho muy delincuente aunque parece muy bonito eh pero es un delincuente el tío me fascina que Getafe se ha convertido en la capital tuitera o sea no sé si es capital del sur no quiero entrar en esta polémica pero Getafe es uno de los equipos más activos en en X que es como se llama la la red social es que una buena corriente eh no sé no sé si ha sido por por el cambio del equipo de comunicación y tal y cual pero estamos a tope la verdad estamos a tope sí sí tú piensas que Mostoles el equipo de fútbol de Mostoles es el de DJ Mario y la Kiss League o sea es es que es una puta mierda Mostoles sería la ciudad del Twitch y Getafe ahora es la ciudad del X ¿no? puede ser lo de la Borbona y Iñaki es que este este Bandarra y alguno más del Getafe han hecho una canción con el muchachos con el Borbona pensando que iban a ganar la Copa del Rey han sacado la canción a los dos días pollita de Camero en casa y se acabó y se acabó la Borbona espectacular es que lo de Ramos es como tío si es que si es es como a la típica persona que le tienes que acabar dando la razón pues ese Sergio Ramos es como tío ya está Ramos para ti tienes razón o sea nos marca un gol despeja todos los balones posibles si es que no hay es incontestable ese tío es incontestable o sea no el término Borbona se queda para el año que viene o sea esto ya va a ser como cada año se ha puesto por la Borbona no sé Iñaki eh porque nos han estáis hundidos estáis como yo o sea aparte de estar hundidos nos ha caído bastante porque claro no ya es la elección del término sino que generamos alrededor pues una serie de un aura se va a ganar reservamos el hotel ya en Sevilla para la final cuál va a ser el rival en cuartos y así claro le hemos generado tal hype a la gente que ahora pues alguno nos está buscando por la calle realmente entonces el año que viene hay que hay que medir hay que medir el término igual se queda pero hay que medir hay que medir se nos ha ido de las manos ¿no? se nos ha ido se nos ha ido basado en nada porque era plan basado en bueno no si Getafe esta tiene buena temporada pero mi usuario me convenció eh cuando la porra puso el Getafe campeón de copa yo lo vi bastante claro bueno pero lo pusisteis varios en la final si no me equivoco ¿no? o sea lo pusieron varios yo puse el Valencia y el Valencia también cayó ¿no? con el Celta ayer sí sí el Valencia cayó y también está viendo movida twitter con Javi Guerra ¿por qué? porque la han insultado por redes sociales y se ha cerrado creo que ha sido twitter no es instagram o twitter joder macho como están las cosas tío al chaval sí sí que Javi que perece esas cosas eh esto tiene que ver pero Iñaki ¿has cogido regalos de cumpleaños hostias en casa? eh no porque no he podido porque no he podido ayer no estaba es que tuvimos una gran fiesta de cumpleaños que dejo a día de aquí ¿de qué están hablando estos? eh fiestón de cumpleaños que hicimos el sábado increíble vino usuario arroba vinicositas vino Santi Rivas con una botella de vino de litro y medio en una esquina en un bar pasó polémica en el local porque en el local vendían vino entonces hubo una diferencia de criterios y y a lo mejor se dejó los regalos y tengo que ir a buscarlos porque esto pide más cerca voy a contar una cosa del sábado para que veáis lo que son las casualidades y ya empezamos con el anuncio de juega Santi Rivas pudo ir a la universidad porque una chica le hizo un examen de matemáticas él era muy malo era el estudiante entonces estaba en un examen de matemáticas con el que se jugaba o sea se jugaba a entrar en selectiva y estaba en clase haciendo el examen y al lado estaba la típica gente que va a estudiar a clase porque hay gente que va a estudiar a clase mientras demás están haciendo examen de recuperación y tal y esta chica cogió el examen de Santi y se lo hizo años después o sea él ha buscado a esta chica durante años para las gracias años después ha llegado y esta chica es la mujer del mejor amigo de Iñaki y coinciden en nuestro cumpleaños un momento fue un momento mágico de hecho la mujer de mi amigo Ana ascendió de repente a invitado Bip y de hecho mi amigo se fue con la niña pensaba quedarse mi amigo en mi cumpleaños pero dado el encontronazo fue expulsado y se quedó ella sí 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 con Santi y esas cosas molan bueno mucho pero bueno bueno Juan once de asesinos ¿no? once de leñeros nos traes once de no es por seguir con el tópico que sigue al Getafe pero lo que nos traes tú como encha al Getafe es un once de leñeros y asesinos en el terreno pero hay un batiz o sea son leñeros pero algunos no ¿por qué? porque nos vamos a focalizar en las sanciones que han tenido algunos es decir alguno han sido jugadores tampoco tampoco eran hermanitas de la caridad pero alguno ha metido algún palo que luego le ha costado una sanción de x partidos porque si no me equivoco pues aquí se ha hablado ya de jugadores leñeros y queríamos quería dar ese matiz puede ser los leñeros de continuo o sea no son casemiros de la vida sino que es gente que un día se les fue la mano algún día se les gira y ya está eso es respeta al cinco veces campeón de Europa Carlos Enrique Casemiro puede ser que haya tenido más copas que sea el único jugador de fútbol con más copas de Europa que tarjetas Casemiro tío que a más que ahora no estuvo en España le pulsaron una vez por doble amarilla y el último año muy rigurosa pero bueno pero aquí no hablamos de árbitros aquí no hablamos de árbitros Mascherano que por cierto presencié su único gol en el Barcelona macho en un 8 a 0 a Osasuna algo así de penalti correcto estaba en el campo sí sí en liga Osasuna creo que sí 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 fue como 8 a 0 algo así ya estaba como el partido resuelto no sé si ya era campeón el Barça y tal y fue como hostia que ha metido a Mascherano todo el mundo celebrándolo con él en plan sí sí otro récord que tiene Osasuna en la liga bueno dale dale antes de empezar la camiseta de paquetes la camiseta de paquetes ahí está puesta que no se ve con el setup y el micrófono y tal no me había fijado por cierto bueno vamos a hacer el perro de nuestras cosas puede ser puede ser que seas la persona la que mejor le quita de los que le he visto ¿tú crees? porque me queda muy pequeño es que muy pequeño y muy grande el álbum de paquetes aquí está se sigue vendiendo hoy entrado y estaba el 80 más vendido de España en cómics o sea seguimos ahí ya aquí brincando esto ahora ah no mira vuelve Álvaro te has quedado congelado pero te has quedado congelado con el álbum en la cámara o sea que ha quedado bien ah bueno bueno pues está diciendo que se sigue vendiendo que está el 80 más vendido de España hoy en cómics Penalty Pop sigue también a la venta este ya está bajando estaba el 2200 esta segunda edición de Penalty Pop segunda edición efectivamente y viejas promesas chica viejas promesas para que vayáis ya preparando el dinerito el que os ha sobrado de navidades yo creo que no se ha grabado porque se ha vuelto a quedar congelado porque ahora me estoy conectando con la con la 5G puedes repetir Iñaki lo que has dicho y si se ha quedado grabado decirlo es gracioso porque lo has dicho dos veces ah perfecto además lo voy a hacer con el mismo pie ahora que se ha quedado congelado no está congelado aprovecho para decir que 10 de abril sale viejas promesas nuestra novela gráfica una historia de ficción sobre un representante de futbolistas sí eso es estaremos en el salón del cómic de Barcelona en mayo y en más sitios que serán sitios en los que no hemos estado para no repetir en los que ya estuvimos porque no creo que haya 30 quedados en una ciudad que quieran volver a vernos entonces tenemos que ir a donde no vamos a ir que nos digan en comentarios si quieren volver a vernos nosotros volvemos a donde sea si hemos estado tan a gusto eso es y tenemos que volver a Getafe por cierto tenemos que ir a Getafe que no hemos ido con alguna paredes eso es y aquí os esperamos y vamos a hacer una presentación de Móstoles muy guay tío esta estoy gestionando yo en una esplanada que está detrás del teatro en primavera que es preciosa y se hace una presentación muy guay en una esplanada coño detrás de un teatro detrás de un teatro está muy guay el teatro de Móstoles que tiene fuera como unas cosas tipo Wuggenheim que parecen perritos está muy bien está muy bien bueno fin de la promo Juan, 11 de leñeros empezamos vamos allá voy a empezar vale por el tío es que es el portero lo que pasa que me lo haría dejarlo para el final porque la sanción es la más chunga de todas pero quiero ya quiero hacer lo dejamos para el final lo hago el once típico no, no, no déjalo para el final como a ti te parezca vale podemos ser súper ortodoxos ya nos conoces pero bueno por esta vez podemos pues empezamos empezamos por la delantera vale perfecto en la delantera tenemos a dos bueno primero primer jugador mítico que creo que os va a gustar Eric Cantona bueno el cual era Durete se le conoce por ciertas artes pero la sanción que le catapultó a la fama fue pues para el que no lo sepa una patada después de haber sido expulsado en un partido contra el Crystal Palace en ese momento Eric Cantona jugaba en el Manchester United y pues un ultra del Crystal Palace que le estaba diciendo cosas feas en concreto racistas vale pues Cantona decidió que era una buena opción y yo creo que en general secundado por todos pues le pegó una patada con los tacos en el pecho si no me equivoco y le cayeron nueve meses a Cantona nueve mesecitos se pasó en la sombra en la sombra y con asuntos sociales o sea y con servicios sociales o algo así eso es servicios a la comunidad pero fíjate que él dice las mejores cosas que hizo en su carrera me ha pasado en el pecho ese tío a ver yo creo que es que en este aspecto o sea la plástica de la hostia es la que efectivamente es la que a todo el mundo le ha justificado la acción una acción que es un aficionado me grita y yo le meto una hostia en el pecho con unos tacos si la patada es bonita es bonita sobre el papel digamos que sería un poco censurable pero la hostia es tan bonita que se han hecho camisetas y tal entonces todo el mundo la tenemos en la retina y decimos joder mereció la pena pero añadiría otra cosa que mereció la pena belleza más el carisma claro y además si lo llegas a ser y roberto dices que mierda si fernán vendí le hunde el pecho a un tío hay movida dices vaya tal lado pero esa vez que entre carisma y tal pues muy bien también los motivos el cuello subido y una hostia pues muy muy plástica de kung fu pues ya está se justifica y el hecho de que sea ultra yo creo que genera un poco de simpatía o sea porque al final un ultra tal le está insultando racista tal pues eso en el fondo te sientes un poco de empatía con Cantona y dices bueno pasa nada si fuera era racista yo no sé que le dijo el otro era 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 racista considerando que él estaba diciendo eh francés vete a tu país no sé que no sé cuál eh pues sí se podría considerar o xenófobo vamos a decir no fue habría que discutir si meterse con los franceses está bien o mal pero ese es el tema ese es el tema ese es el tema meterse con un francés es racista yo creo que depende de quién sea el francés o sea ahí hay que segmentar claro tampoco efectivamente vale dos semanas dos semanas de cárcel le condenaron que luego lo cambiaría por sus movidas pero le condenaron a dos semanas de cárcel por la patada en el pecho así notas pues este es cantona luego la delantera otro delantero que si bien no es conocido que sea igual muy leñero pero un cruce de cables le hizo a nuestro compañero luis suárez charrúa uruguayo eh meterle un bocado en el hombro a a kielini eh entonces le cayeron también cuatro meses sin jugar y ya no sin jugar es que luis suárez no le dejaba ni entrar al estadio o sea no podía ni entrenar no iñaki cuando le ficháis ni entrenar no no lo fichamos justo ahí sí 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 y lo que luego debuta creo que debuta en el bernabéu y creo que sí creo que no podía ni ni entrenar pero por la noticia de ya por fin ha podido entrenar que si estaba gordo y tal si no se podía no se podía arrimar no sea que le diera ahí como un como un ataque otra vez de de morder eso fue muy raro de todas maneras siempre es 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 muy raro ese bocado que le da es muy raro ese además si no me equivoco no era el primero que daba no o sea ya había dado alguno jugando en el liverpool en el liverpool ya había ya había soltado mandíbula sí 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 es el ejemplo contrario a lo de cantona o sea es como la agresión es como tan tan rara y desconcertante que la como que se tolera menos de repente era como de pero este tío tal era porque era era pero además cuando tiene los dientes muy grandes o sea parecía como yo creo que a la gente como que le daba un poco de yuyu no no sé no se hicieron camisetas de eso pero igual algún tarado de twitter getafe tiene alguna eh con esto de luis suárez a mí me caía muy mal como jugador lo detestaba y la parte es que luego es que era muy bueno porque es que se unía a que era muy asqueroso y muy bueno recuerdo un gol que le mete un rodillazo en la cara a Moya cuando juega deporteo de la real sociedad decía Moya es tan guapo que darle en la cara a ese señor duele el doble pero el usuario ha sido una cosa mucho que no hace más futbolista digo o sea es un usuario para mí es de lo peor que puede hacer un futbolista que es escupir a otro tío me da mucho asco y creo que es muy humillante como es que claro esto que están diciéndome como he estado haciendo el departamento de balones aguerrón de documentación ha estado activo Chilabert que era una de las opciones para la portería que ya anticipo que no está le metió un escupitajo a Roberto Carlos de tres pares si queréis buscarlo de hecho no sé si le entra el escupitajo en la boca y es que yo creo que el de Chilabert si no recuerdo mal era de color no era saliva había... había sustrato ahí eh había sustrato pre-Covid no se puso la mascarilla el bicho para lanzarlo una cosa antes de seguir muchos habréis visto que en la miniatura claro que este es 11 de leñeros no de paquetes leñeros pero a mi altura ponen paquetes leñeros pero no lo vamos a cambiar pues ya está hecha entonces por si ahora me estoy diciendo no son paquetes bueno lo de Luis Suárez ahora mismo no, Luis Suárez era buenísimo no puedo decir esta tontería pero leñeros, leñeros solo esto no viene bien porque luego va a haber uno dentro de las semanas que se podía solapar pero no sé si será paquetes leñeros o paquetes raros claro el otro es de estos que no dan un que no daban pie con bola y solo se dedicaban a dar zarpazos ¿no? pues no lo tengo muy claro es uno que nos habrá gustado jugar López Córcol es que ya vino que es como de jugadores con sanciones muy grandes entonces creo que se puede solapar con el tuyo pero a lo mejor el tuyo es en general y el suyo de paquetes ya veremos muy bien no has llegado primero o tú marcas el camino si la verdad que aquí he de decir que paquetes hay uno que luego lo diré ha jugado en el Getafe el único paquete que hay ha jugado en el Getafe por casualidades luego formamos os voy a ir trazando el 11 tenemos Cantona a lo mejor puede jugar un poco más más libre ¿vale? pero le ponemos arriba con Luis Suárez en la banda derecha vamos a poner a Roy King que no sé si no sé si sabéis que Roy King le partió al padre de Haaland y le sancionaron con doscientos y pico mil euros ¿vale? y cinco partidos de suspensión que bueno, este es un caso en el cual ¿en qué año fue? ¿en qué año fue? voy a buscarlo es para calcular cuánto a cuánto estaba el piso no en los ochenta creo que en los ochenta en los ochenta partirle la tibia a un tío tenía la misma sanción que hoy por hoy a bajar de un árbitro después de un partido el primer controlazo fue el noventa y siete y luego este tío cuando volvió una lesión es para calcular el IPC porque has dicho doscientos y pico mil pavos que más o menos lo que cuesta un piso en el sector 3 de Getafe pero si esto si fue hace quince años a lo mejor era un poquito o sea habría que yo diría que igual es medio millón de euros de los actuales a eso quiero ir o sea partirle la pierna a un tío cuesta dos pisos en Getafe o a cuánto está el piso más o menos en tu barrio en Pamplona y aquí pues yo creo que por ahí andará más o menos dos pisos en Pamplona dos pisos en Pamplona un piso normalito si vas a los pisos que están haciendo nuevos si si vas a los pisos de Salesianos que están haciendo nuevos que euros te debaten entre los Pamplonicas ahí ya te sube y te da para uno pues mira tíos ya tío aquí también hemos estado haciendo pisos de medio millón de pavos que es una puta locura es una puta locura para un piso nuevo en una ciudad de tamaño medio te da retirar a un tío o para una plaza de garaje en el centro de Madrid correcto correcto en eso está o para tener tres días de parking en Sol por ejemplo yo creo que en medio millón de pavos dejar el coche de ir a Cortilandia sí, sí tío los precios de los parques no los entiendo el otro día fueron 27 pavos un rato que estuve y esto no estaba regulado tío yo para dar el curso yo el curso lo doy ahí en la plaza de Santana y cuando voy muy piñado de tiempo tengo que llevar el coche y dejarlo en un parking yo creo que clases que me han salido a pagar que no me han pagado tanto dinero como el que he tenido que pagar el parking es bastante loser eso pero ya sabes mi cost vital para donde llevas tío me molaría un poco yo que un día te pasase eso porque es el parking yo sé que parking es y sé quien vive muy cerca que es Roberto Gómez y después de pagar una leña de 40 pavos te encontrases con Roberto Gómez y dices ah tú eres Álvaro o te diría así te cogiese el brazo y te diese la chapa este parking lo inventé yo este parking lo inventé yo pues Roy King con el padre de Haaland el hijo de Roy King no se sabe si juega ¿no? porque yo siempre sueño como con una vendetta o sea que jugará Haaland contra el hijo de Harry Kane toda la controversia que diría eso pero yo creo que no Roy King no tiene hijos tiene solo rottweilers o algo así sí sí la verdad que este también fue actor o no Roy King es de estos que se hicieron actores no no bueno tiene un alter ego en la serie de Ted Lasso que está Roy Kent que claramente está basado en Roy King es un poco Roy King más mezcla de Cristiano Ronaldo el personaje ¿no? con cosas de Cristiano Ronaldo Roy Kent sí porque tiene cosas como de guapo ¿no? no ese es el otro yo creo Jake Mitart Jake Mitart sí que tiene cosas los estoy confundiendo los estoy confundiendo sí es como además tiene un lado como blandito es muy duro pero es muy sensible es otro rollo es otro rollo es muy popular decirlo pero tío me bajé de Ted Lasso en la segunda temporada sí sí tío me he bajado todos los payos que tiene que tiene muchas tiene muchas y luego como si tuvieran tres guionistas que uno es muy lerdo y los otros dos son brillantes entonces de repente hay como un capítulo brillante y luego dicen hostia este le ha tocado y de repente hay uno que es como pero esto ¿qué haces? escucha y a ninguno le gusta el fútbol hay uno que le llaman de vez en cuando que pilota ¿eh? que de repente coge a a Thierry Henry se hacen sus comentarios sobre Guardiola no sé qué pero él se aparece de vez en cuando por la sala va los lunes hay otros capítulos que los hacen los otros y es como tío tú no te has enterado de que la liga de Marruecos no es potente pero bueno la defenderé siempre es la suerte lo guioniza Maldini ¿eh? sí bueno en este en el centro del campo ¿vale? quiero que me intentéis no es difícil ¿eh? pero vais a intentar adivinarme quién es el jugador ¿vale? o sea hay una hay un lance del juego en el que un jugador le dice a otro ¿quieres mi camiseta? te la daré más tarde y le dice en respuesta el otro prefiero a tu hermana antes que tu camiseta y después se desarrolla la acción la cual es muy famosa y con esa se han hecho camisetas seguro y acaba eso puede acabar en un testarazo en un cabezazo en el pecho ¿no? eso es cuando esa hermana además estaba ingresada en el hospital pues sí sí estaba ingresada en el hospital eso es lo que yo tengo entendido que esta persona despreciable le dijo a este ser de luz que quería follarse a su hermana mientras esta estaba en el hospital pero para quien no lo sepa creo que estamos hablando de Zinedine Zidane ese es el ser de luz Zinedine las mató callando Zidane y Materazzi que Zinedine Zidane fue en Boca Chancla también y no no era muy Boca Chancla pero Zidane daba muchas hostias era un jugador muy 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 guarnoso ah sí eso sí Zidane era como estoy muy tranquilo siempre pero de repente se me cruza y se me da toda la olla y se me da toda la olla se me da toda la olla y luego soy zen y tal pero vamos que si te voy a tener un cabezazo o al Madrid llego sancionado con 4 partidos no jugó hasta enero en Europa bueno el Mundial de Francia también tuvo una expulsión muy guarra y se perdió partidos cierto creo que no pudo jugar a los octavos y se incorporó en cuartos o algo así creo que le echaron en el partido y luego ya volvió en cuartos o algo así no me acuerdo es que lo hizo muy bien ah pues yo no sabía que había sido así pero en vez de tu camiseta tu hermana a ver también te digo si te van a elegir o sea si te dicen oye que prefieres a mi hermano o a la camiseta dices pues ya está ojo ojo depende eh ojo depende ojo depende que una camiseta de Zidane en un mundial la puedes vender por muchas pelas eh viendo los genes Zidane en los que todos en esta familia están buenos me atrevo a decir y viendo que esto hace muchos años que estábamos hablando de de top class también eh cuidado el hijo de Zidane eh todos todos están buenos tío si este el o sea no sé cuántos tiene tiene como uno en el Madrid cada dos años ahora tiene a uno como se llama Elías o Elillas o algo así de verdad ese tampoco está muy bien o sea quiero decir no tiene los genes del primero eh del Luca si 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 voy cortando ya la mezcla ya ha llegado un poco viciada el primero está demasiado bien yo creo hay una foto que está Zidane con la mujer y los hijos en un barco en el pantano en el pantano de San Juan en un barquito yo quiero una casa del pantano de San Juan como muchísimo millonario y están sin camiseta todos y dices madre mía tío es es como los Velasco pero al revés pues si hubiesen a mi familia todos sin camiseta y parías también pues al revés una una yo la la calva de Zidane por cierto muy a favor de que los calvos hagan eso porque o sea hagan eso me refiero rapada rapada bíblica porque Zidane cuando tenía con 50 años Zidane parece más joven que con 28 ya tío es que la coronilla tiró mucho del del pelo así con coronilla sí 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 Pepe Villola también Pepe Villola cuando se rapó mejoró claro como es que Zidane también tiene el cráneo bonito le sienta bien tiene el cráneo bonito es verdad eh eso es importante eso es importante eso es importante como de gráficos de play 2 eso es importante así como escalonado y eso no queda bien yo esto lo digo mucho pero aparte de tener una cabeza bíblica o sea mi cabeza muy grande no sé si cuando muy grande pero aparte la tengo como abombada sabes como Stigui entonces cuando me rapo o sea Dios no quiera que me quede calvo que el día que me quede calvo me meto la gilet y a tomar por saco pero no me va a quedar también como a Zidane o sea es importante tener un buen melón pero bueno ahora ya eso se va a se hace unos implantes y ya está ¿no? eso es porque dure tanto eso dure muchísimo tío ya no sé si compensa o no bueno como Iñak y yo no tenemos estos problemas o sea si alguien quiere pelo que venga creo que nos hemos librado el otro día cumplimos 42 y y 40 40 albares si si estoy joder he llegado pasa una semana muy mala con ese tema ¿te has rayado? si si nunca nunca me había portado nada hasta este año si si estoy estoy hundido estoy hundido 40 años y que he hecho no he hecho nada hombre tienes un podcast en los que hablas de de Cantona y Luis Suárez promocionar cosas y estar descasado no tengo un hijo no tengo no tengo legado no tengo no sé tío no sé no tienes mis hijos en bóstoles ya tío pero eso eso no es triunfar en la vida mis hijos en bóstoles triunfar en la vida es partirle la pierna al padre de Haaland claro es lo que sale en los libros no sé hace 10 años no me imaginaba si o sea que estoy bien tampoco me imaginaba eh eh joder que iba a trabajar y todas estas cosas incluso que iba a trabajar eh o sea las expectativas están en si es que yo tuve un trabajo antes de los triunfales es como eso ya se ve con la vajilla yo me empecé a centrar en la carrera del campo me empecé a centrar con 31 empecé mi primer trabajo de guión serio fue con 31 hasta los 31 te doy unos años un poquito bandarra y y a lo mejor con 30 31 me pregunta que vivía en una marasaña con 4 tíos más que y te firmaba estar vivo con 40 pues ya está bueno eso es por nuestra etapa esta asistencialista destroyer que hemos tenido sí tío fíjate de ahí a donde has llegado 40 palos autor de libros autor de cómic eso es verdad piso en propiedad una mujer estupenda guionista de ficción es verdad cuatro estrellas vendo que está bajando la audiencia por favor wild lover wild lover sí 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 si nos escucha algún productor de cine comprarnos los derechos de viejas promesas por favor y que ya que yo queremos sacar eso adelante veintinueve copas de europa que tiene el hombre ya también es que fui al médico este miércoles tío y nunca había estado mal y me hice unos análisis ese médico el endocrino de la seguridad social que te hace cada siete meses entonces y la última vez que fui peso diez kilos menos pero este tío ha cogido mis análisis y me ha reventado tío y me ha me ha dicho yo dije yo no estoy mal me ha dicho te planteas operarte y hacer una reacción de estómago y me he visto yo no estoy tan mal te lo juro te lo juro los médicos están sobrevalorados ya te lo digo un nota y llevo dos días un día estoy tan mal como para hacer una reacción de estómago tío si tengo amigos peores que yo pero la reacción de estómago ese juego está muy mal y llevo dos días diciendo tío cómo voy a hacer yo eso estoy un día con ese tema si sois médicos tío no llegáis a la gente eso claro a los médicos hay que filtrarlos a veces hay que ponerles un filtro y ya está un médico portugués en el hospital de Móstol le hubiera dicho ruino o se que vamos con eso oyente si eres oyente comeme los huevos y me he hecho una crema de verduras y he ido al gimnasio ese es el camino pero la objetiva es que además esté viendo que te hacen un apaño te cortan un cacho de estómago te lo cosen te hacen una cosa y el intestino una cosa chunguísima olvídate olvídate bueno sigamos con el 11 porque no estoy hundiendo venga este jugador Álvaro te revolvería las tripas y te dejaría sin comer por lo menos 5 días a ver quieres porque de lo que he estado leyendo es de lo más guarro que te puedes echar a la cara vale vincent peter jones joder tío que bien me cae que bien me cae ese tío oye estamos como adultificando la violencia increíbles como de joder ostia que buena patada es que este hablando de adultificar la violencia luego vamos a todo su bagaje pero hablando de adultificar la violencia su sanción viene porque en un alarde de ingenio pues le dio por protagonizar y sacar pues editado por él producido y tal un vídeo de sus mejores entradas y lo y lo pusieron y lo pusieron a vender entonces pues digamos que a la federación tal y cual no les pareció muy bien y le cascaron 6 meses de sanción sin poder jugar al bicho y llevar por sacar vídeos ostia imagínate como era el vídeo y yo creo que a mi nos gusta por su faceta como actor no exacto y es que tiene una película que se llama que no ha salido que no ha salido es la que quería hablar es que de películas de fútbol es de las que más me gusta mi machín jugando duro que es un remake de una de barrenos que es de béisbol y a su vez ha hecho un remake a dan salder asqueroso como película de fútbol me flipa mi machín tío o sea que que me encanta el título de el clan de los rompehuesos esa es la original no esa es la original no creo que sí la de barrenos el clan de los rompehuesos el clan de los rompehuesos a vinnie jones no ha salido en ninguna de juan antonio bayona o sea todas están con jason statham sí sí en la sociedad de la nieve quiero decir todas las escenas de de igual de te caninas a veces han sido un poquito menos sutiles si llegas a la nieve vamos a decirlo ahora sí tiene tiene vinnie jones para el que no lo sepa la la sanción más rápida de la historia tres segundos tardaron en expulsarle al bicho tres segundos tres segundos salgo y te meto un empatador o sea ya o sea eso porque sí sí o sea eso porque ya lo tienes en mente decir salgo y le voy a pegar un palo a este y fin y ya está eso sería algo personal cuando la coja el nueve le voy a reventar porque me ha dicho no sé qué eso de justificarse que no se justifica sería si entras del banquillo que entras caliente eso es lo que está pensando yo creo Ferran Torres que se calentó en el banquillo Rockenback que hacía mucho eso que la que salía del banquillo tan enfadado que dice le voy a decir una hostia igual fue del banquillo la que has estado cantándole la mano a un niño en aquella época no creo han sonado como los himnos pues has salido al campo y ya lo primero que haces es eso sí bueno le he decidido mucho los tres segundos de un partido eh sí sí yo tengo aquí en los datos que en los datos imprecisos que tengo tengo apuntado a los tres segundos de un partido que creo que fue de inicio de hola buenas tasca exacto y se le atribuye una frase dentro del campo que la voy a leer muy buena a un jugador Gascoigne creo que se pronuncia del Newcastle imaginaos el pavo que le dice me llamo Vinnie Jones esto se lo dice al oído ¿vale? el otro luego lo relata soy gitano y gano mucho dinero te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir en la hierba estás solo gordo solo conmigo por eso que se dijo a Paul Gascoigne es que exacto o que Paul Gascoigne era otro que era también a Paul Gascoigne que luego el tío debido a salir del campo pues eso pero vamos también te digo esto es lo que dice Damián Suárez en cualquier partido de Copa del Rey o sea no soy gitano a mi me viene por atrás me dice soy gitano te voy a arrancar la oreja pues te pones a llorar ¿no? o te tienes al suelo y te pones a llorar yo pido el cambio de repente me da un calambre y no puedo seguir jugando yo me lo apunto para la próxima reclamación de derechos en las GAE ¡guau! tío ahí no me calientes con ese tema que ese tema si ya estoy calentito ¡guau! sí, sí, sí sí, sí es que es muy pesimista Álvaro ¿eh? no me gusta eso no, que es que lo de las GAE también esta semana me han hecho un lío que me quiero ir a otros días de gestión y como lo he pedido en enero el 24 no me pongo a ver hasta el 25 y es que las GAE es un puto pozo de sinvergüenzas y de eso sí que me da igual que me denuncie me da igual sois unos sinvergüenzas dale ahí unos putos sinvergüenzas solo me va a pagar a Alejandro Sanz coméis los huevos y a Julio Iglesias ¿eh? Julio Iglesias estará en la en la SGA SGA lo que sea de Puerto Rico por ahí SGAP o algo así SGA estamos tú y yo aquí solos gordos mira pues gordo tú a todo esto tío el día del oído crino empezó con iba con la mascarilla y me confundieron con Mojamed dije ¿eres Mojamed? digo no porque claro ya hemos estado en mascarilla y el tío siguió Mojamed, Mojamed digo ah me ha confundido pero porque tienes el pelo muy moreno Álvaro a ver si si ya lo se lo se los rajos y tal pero bueno Billy Jones un puto grande ¿eh? para mi un puto grande porque Locan Stock y otras pelis es son muy buenos de este hay 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 datos tengo aquí muchos pero el que quiera el que quiera seguir informándose un buen personaje el siguiente le cayeron a este tío para mi gusto demasiado pocos partidos lo que ha dicho Iñaki o sea los partidos que le cayeron al que voy a mencionar fueron 5 partidos que es lo que le puede caer hoy a Xavi si sale bueno a Xavi no con todo el respeto a Xavi no pero abordarás y que le va un poco más la lengua de porteros joder tenéis un trado de porteros tío que quiera ir más a ese señor pues Xavi dice tú ya es mal hijo de puta y el trado de porteros hijo de puta fuera es como el chivo expiatorio que tenemos ahí joder tío la expulsó cuatro veces esta año una cosa así 5 partidos le cayeron a Xavi Navarro por mandar al hospital a Arango no sé si quien no se acuerde de la imagen fue estremecedor le mete un viaje le deja en el suelo no sé si echando espuma por la boca incluso pero mínimo temblando y a Arango le tuvieron que llevar al hospital porque le dio una conmoción cerebral no perdón sufrió una parada cardiorespiratoria el bueno de Arango tremendo te tiene que dar como como si fuese John Wick eso es Javi Navarro para el que no lo sepa jugador de Valencia Elche y Sevilla y el Logroñes también que debutó en la selección española Javi Navarro pero yo no me acordaba mucho si si madre mía es que no me acordaba de esto hay que decir que Javi Navarro entra como un balón disputado con el codo por delante para darle para darle la cara le da en el pecho pero es verdad que en cuanto el otro cae seco al suelo es el primero que llaman las resistencias se lo llevan con un collarín una movida para que no se trague la propia lengua yo creo que eso es para que no te trague la lengua a la mascarilla o sea Javi Navarro y antes de entrar a cada partido hacía el curso de primeros auxilios porque sabía que en cualquier momento lo podía necesitar y encima no sé si os acordáis con quien compartía con quien compartía vestuario con el bueno de Pablo Alfaro macho de hecho aquí en este vídeo saben como varias de Javi Navarro sabe la famosa que le araña huevo Javi Navarro ha envejecido mal se parece al de Ketama es verdad es verdad sí, sí, tío lo estoy viendo a Javi Navarro de Valladol y es muy que era un tío guapete pero a Ketavizado a Ketavizado es verdad macho es verdad he estado viendo vídeos suyos de la actualidad y es cierto es cierto bueno, pues ese es Javi Navarro es que poco más que decir cinco partidos o sea, yo creo que si haces una de esas a día de hoy un Chimi Ávila o algún sinvergüenza de estos con perdón Iñaki no, o sea el Chimi Ávila pero sí he entendido Chimi Ávila es muy de salir del banquillo y prepararla y sale ya que dices bueno, pues nada si dura diez minutos pues contentos estamos el siguiente, vale si os parece me voy al lateral izquierdo estoy yendo vosotros me vamos, vamos genial vamos a terminar el tiempo de puta madre va, perfecto estoy intentando medir un jugador este es el único del Getafe, vale sí que es cierto que por cliché podría haber metido varios pero un pavito que en un partido amistoso porque ya no estamos hablando no estamos hablando de que te sancionen jugando la Champions o jugando la Liga tal en un partido amistoso a Palito Pereira Don Álvaro Daniel Pereira Barragán que está en vuestro libro si no me equivoco le sancionan ocho partidos por un despeje mal dado que acaba con los tacos en la cabeza de un rival ocho partiditos que te metan ocho partidos en un amistoso está muy guapo ocho partidos en un amistoso pero viene el Getafe y hasta abril no puede jugar le fichamos en el mercado de invierno pues el tío debuta contra las palmas y en el partido de debut en el minuto 60 a la calle otra expulsión y otra sanción bueno esta no la sancionaron porque eran dos tarjetas amarillas pero vamos una joya obviamente ese año el Getafe acabó descendiendo con un figura de ese calibre Palito Pereira macho el nombre lo dice todo por cierto Palito Pereira ha jugado en toda Latinoamérica estuve buscando datos y ha estado Argentina Uruguay Rumanía Rumanía lo podemos considerar latino Portugal Italia Brasil España Paraguay y Venezuela Joder no se ha dejado ni en medio país el bicho Madre mía la estoy buscando en Youtube es contra el en un partido entre estudiantes y gimnasia que es el partido el equipo y esgrima en un partido amistoso entre ambos luego claro después de la patada que le mete en la cabeza se se generó buena tangana y y creo que Palito pues en la en la tangana creo que es donde viene parte de la sanción o sea aparte de meterle un patadón en la cabeza al al rival luego la lía luego la prepara este bicho es que tiene muchas eh tiene aquí otra cosa guay de muchísimas sí sí ha jugado mundiales este tío sí sí es que sale una hostia que le metió en un Uruguay o Inglaterra sale un vídeo aquí tú fíjate madre mía ahí está Palito Pereira este es el lateral izquierdo eh tenemos hemos puesto es que no le mencioné hemos puesto a Javi Navarro de de medio centro de medio centro pero pero tirando atrás o sea vamos a jugar con con más más defensas de la cuenta vamos a decir después pareja de centrales central número uno Kepler la verán Lima Ferreira eso me duele porque creo que eso eso es falso eso es falso acabo de encontrar la hostia de Pereira está bastante guapa que tuviese su más y su menos con casquero estoy de acuerdo es que claro Álvaro ahí te voy a decir una cosa se ha o sea en toda la el relato de Pepe se ha hablado mucho de la patada que le mete a casquero pero se ha hablado poco del del truco que le mete a Albín a los diez segundos porque porque después de de patearle la espalda de casquero aparecen a Albín y Gavilán y le mete un puñetazo directo a la mandíbula o sea que se habla muy poco de esto claro cuando le pegas una pata a un tío que está en el suelo pues eso al final le va a opacar todo lo demás pero grandiosa el meme este que había o el gif en el que salía que le habían puesto fuego a casquero que parecía que se lo estaba apagando voy a decir una cosa a favor de Pepe por cierto una de las mejores defensas que he visto en mi vida que es que después de eso cambió porque se dio cuenta que se le fue la olla y del club dijeron se te ha ido la olla ¿cuánto le metieron de esa acción lo tienes por ahí? diez partidos diez partidos o sea no volvió a jugar ese año y supongo que al principio del siguiente y luego el tío a partir de ahí ya no le sacan tantas amarillas y es cierto que hay épocas o sea que un jugador de Madrid más difícil que el sacar una amarilla que uno del Getafe pues puede ser puede ser eso es cierto por los casos que hemos comentado de Casemiro más que enano pues no es lo mismo que Diego Rivas en su vida pero yo defenderé a Klepper sí sí creo es es que ese tío tiene que pasar por la cabeza para meterle a un tío que está en el suelo o sea que iba a decir es que ni estando en un bar peleándote con uno le patea la espalda ahí con los tacos tal que por cierto casquero falló el penalti el Getafe perdió tres tors cuando podía haber empatado era el último minuto pero estaría reventado es que igual no era el mejor lanzador en ese momento la verdad que ahí ahí se equivocaron los muchachos los tacos en toda la espalda que vamos que se tomaba la isotónica y se le caía así como los cartoons 10 partidos que es la sanción más tocha que le ha caído por por lance de juego un jugador del Real Madrid hasta hasta la fecha es justo me parece pero bueno y de la liga bueno el cual tienes luego la liga yo creo que es el portero que va a decir en partidos no el portero no es de la liga no ah pues creí que el portero iba a decir era el mono burgos cuando le pegue a un puñetazo no me acuerdo aquí el mono burgos está es que he puesto unos suplentes también que para mencionarlos por encima y el mono burgos estaba de suplentes sí sí es que la sanción que le cae el portero que voy a decir es bastante más tocha que la que le cae el mono burgos por ese puñetazo joder ah bueno no sé si lo ibas a comentar pero esta es Toikov claro que no tuvo 6 meses ah cuando pisó al árbitro no favorizar joder hay otro hay otro segundo central apodado o sea lo que voy a decir vale puede sonar pues bueno lo digo el carnicero de Bilbao que no es el jefe del aparato militar de ETA es Andoni Goicoechea pues claro jugador del Athletic y del Atlético de Madrid que tuvo tuvo a buen recaudo partirle el tobillo a Maradona y partirle la rodilla a Schuster este tío eso son dos de sus de sus highlights pero pero oye Maradona a los tres meses de que este tío le partiera el tobillo reapareció y reapareció junto con Schuster en un partido Barcelona Athletic y entonces después de que la final de copa aquella creo que sí era una final de copa y se forma una batalla campal en la cual ande hostias es cosa fina que gana el club con un gol de indica y a este tío le caen tres meses de sanción tres meses de sanción tres meses buena batalla campal ahora ya no hay batallas campales de esas tantas claro tío ya hay pocas hay pocas se censura eso ha sido un blanqueamiento de la violencia como decían ya aquí por tanto oye había una estuve viendo la de la del primo pequeño de Javi Navarro que creo que es David Navarro no como se llama Navarro el Valencia la tangana del Valencia contra el Inter con Burdiso es brutal o sea de las mejores de los últimos tiempos que va por detrás le pega y se va un puyodazo cobarde esa es la mejor porque además Burdiso tiene que impresionar en directo el bicho lateral derecho nos faltan lateral derecho y portero lateral derecho y portero lateral derecho en la historia de España este tío ha quedado marcado la verdad Mauro Tasotti jugador italiano que para el que no lo sepa le preparó a Luis Enrique con un codazo en la nariz el cual por cierto no pitan vale un penalti que no pitan pero por el cual luego a este tío le sacan ocho partidos de sanción a posteriori y esto era en el mundial de Estados Unidos la España de Clemente en cuartos y si no me equivoco Italia no se elimina ese partido después de que Luis Enrique sangrando como un gorrino por la nariz no le pitaran el penalti Sandor Poul el húngaro Sandor Poul creo que era húngaro el árbitro sí suena así menú hijo de puta este está a la altura de Algandú eh sí húngaro joder pues para quien no lo recuerde codazo a Luis Enrique de Brasotti hace gracia que me decían Iñaki de húngaro joder como no es húngaro eh como no sé no no te voy a explicar mi proceso mental porque he visto joder y voy a decir que pintas de ochentero porque sale una foto aquí con el vestido y tal con un peinado súper ochentero y tal y lo iba a criticar pero entonces me he dado cuenta de que ha fallecido ah vale vale porque parecía feo en las dos sílabas del joder o sea he tenido como ese proceso mental bueno no es un joder los húngaros o sea como como eran en los noventa los húngaros no 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 es que tenía unas pintas ahí que dices hostia ha pasado el tiempo pero ahora poco es el plan de reírse ahora de como que eran pintas noventeras ochenteras pues este es Mauro Tasotti lateral derecho acabó siendo segundo entrenador de Sevchenko en Ucrania mucho joder terminó de terminó en 2021 no sé si porque le debieron reclutar bien le valdría porque el tío estaba bastante preparado y ya está pasó en el 94 la final de Atenas 4-0 a los Garza que también creo que tuvo alguna y luego lo de Mundial o sea fue el Darío Sancho en aquel año el más odiado por el pequeño Iñaki adolescente bueno pues si queréis vamos al portero que o sea habéis dicho tres meses seis meses a este pavo le cayó cadena perpetua este pavo no ha podido volver a jugar cadena perpetua cadena perpetua en la trena o cadena perpetua de no puedes jugar nunca más en la vida de ningún equipo ni de Alevines o cadena perpetua de platini de esta gente de Blatter sí 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 cadena perpetua del TAS Roberto Rojas portero chileno vale el 3 de septiembre de 1890 y 1989 están jugando Brasil y Chile en Maracaná bueno pues este tío empieza la gente le agrada a tirar pues bengalas y demás entonces lo que hace es simular como que le ha caído una bengala y de repente aparece sangrando vale se forma lío tal y cual suspenden el partido empiezan a ver imágenes y se ve que al tío no le ha dado ninguna bengala y confiesa que la sangre que tenía en la cara era porque se había rajado con una cuchilla que llevaba guardada en el guante es que es muy loco tío porque ya llevaba la cuchilla guardada en el guante es porque quieres hacer algo con ella es como un mega premeditado es en plan o iba a rajar a alguien o hay que estar con un auténtico cencerro porque además siendo portero una cuchilla dentro del guante implica que en algún momento te la vas a clavar por error claro sí a no ser que la lleven muy bien escondida no sé pues pues le dejaron sin jugar toda su vida al bicho y a chile le expulsaron del mundial del 94 efectivamente esto era la clasificación para el mundial de estados unidos de no de italia porque es en 89 de italia tiene que ser claro 89 eso sí de italia he dicho de estados unidos de italia no no quedó excluido de los dos ah a lo mejor le metieron para dos mundiales a lo mejor le sancionaron dos mundiales sí señor roberto rojas pues esa es la alineación que os ha parecido roberto rojas tasotti goico echea pepe palito pereira javi navarro roy kane zidane vinnie jones cantona y luis suárez a mí me parece zidane rodeado de una par de salvajes pero bueno que tiene sentido eh y y no es un once paquetes pero joder palitos pereira y cositas hay eh y roberto rojas hay sus cositas o sea no es un once para salir jugando no 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 de hecho lo que pasa es que era muy difícil encontrar jugadores leñeros que jugaran arriba eh era chungo sobre todo están atrás bueno atrás me he dejado muchísimos a ramos bueno el chimiávila jugaba arriba pero gary medel que es chileno y bien bien podría estar en una mala salvatrucha eh tiene pinta por lo menos sí sí hay bastantes monoburgos también me lo he dejado por ahí sí sí podría haber estado es que el portero estaba muy cotizado pues se ha quedado esto muy apallado como un equipo de el típico equipo que hacías en la liga fantástica que es que te gastabas todo el dinero en los tres de arriba ah y luego el resto ibas pillado y un poco lo que había ¿no? palito pereira el portero total roberto rojas sí señor roberto rojas eh pues nos vamos a despedir está muy bien esto eso es dejamos a más ¿no? Juan que dices que tenías un suplente o así bueno estos ¿no? sí pues había puesto a gary medel chimiávila chilabert que también era un poco polémico pero no le no le encontré mucha sanción eh aplicable lo que pasa que le había pegado un lapardo a roberto carlos y era era reseñable y sergio ramo jugador más expulsado de la liga si no me equivoco y el mono burgos que le metió un puñetazo por ahí a uno también y se quedó más ancho que largo doce partidos si sí sí ahí hay hayan pasado cosas eh hayan pasado cosas estoy de acuerdo eh muchas gracias a Joa por venir me llama Joa en redes sociales y twitter muchas gracias a vosotros hombre por haberme invitado y nosotros nos vamos dejamos esto con una sección que es Cutre Milenio Cutre Milenio con Alex para ver qué conspiración nos trae hoy este loco eso es bueno chicos nos despedimos hasta luego chao chao pues ya estamos con Alex López Yanez de lo prometido es deuda Cutre Milenio Cutre Milenial o Cutre cómo era esto Jackie Cutre Milenio Cutre Milenial me lo está llamando a mí creo que es bastante ofensivo o sea ya después de lo de Alex no es Cutre y se te puede considerar Millenial bueno por años creo que yo también puedo ser Millenial creo yo soy del 91 yo soy pleno Millenial creo tiene que ver lo de las generaciones tiene que ver más por los hábitos quiero decir nuestro amigo un amigo común por los árbitros hábitos iñaki eh de Negreira Álvaro he echado la culpa todo el rato a lo mismo no no salió lo de la porta no sé cuándo salió bueno eh que más por hábitos iñaki y yo tenemos un amigo Raúl que cuando va a un sitio a apuntar dirección en papel y boli como se llega aunque lleve el móvil y lo apunte todo el papel y nosotros somos nativos digitales casi o sea no nativos digitales pero usamos Google Maps o sea pero Raúl no es tan mayor ¿no? no por eso te digo si se sacaron unos meses con iñaki pero claro a nivel de vida se sacan 15 años pues veo que tú y yo tampoco nos llamamos tanto Álvaro o sea que no 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 digo no has tenido toda la vida Google Maps no Google Maps no todavía pero yo yo me he estado o sea yo me he metido en petardas punto común con lo mejor con 14 como dato de edad quiero decir o sea sí para ver 14-15 bueno sí bueno ya está es que nada cualquier cosa que vaya a decir enturbia la sección entonces da igual vas a hablar de no de utilizamos la mano para lo que queremos unos apuntan y tal otros pero da igual coger el boli en fin bueno Alex que tal encantados de tener hemos cumplido con la ropa sí hemos cumplido hemos cumplido el último día que vamos a salir con la misma ropa y aquí estamos con la misma me ha dado tiempo a lavarla me ha dado tiempo y luego no ya está si se hace si se hace una promesa se se cumple ¿no? os propongo que el que el próximo día también vayamos con la misma ropa venga hacemos toda la toda la sección de conspiraciones cada vez que salgas la misma ropa venga vale he hecho muy bien cuarto milenial perdón cuarto milenial es un podcast es un podcast les mandamos un saludo seguro que no están oyendo cuarto cutremilenio conspiraciones en el mundo del fútbol Alex eso es hoy os traigo una conspiración que si ya hablamos en su momento del presidente del Atlético de Madrid de Jesús Gil hoy seguimos en la capital seguimos en Madrid hoy os traigo la la teoría la conspiración de 2013 ese año que Florentino se hizo racista vamos a ver espérate a ver o sea lo primero pensaba que ibas a decir que los de la directiva de Madrid no estaban muertos que eso era la conspiración que había alguno que seguía vivo pero luego 2013 o sea que decir la conspiración es que se hizo racista o lo estás contextualizando en plan de aquel año que Florentino se hizo racista ocurrió una historia la conspiración es que es racista Florentino es eso que tildaban a de racista Florentino por el mercado de fichajes del año 2013 bueno no he escuchado esta conspiración en mi vida para eso está Alex para eso que os traigo alguna que ya habéis escuchado pues bueno pero todas no puede ser perfecto para poner en contexto para poner en contexto chicos temporada 2012 2013 es la última de Mourinho acaba de la manera que pues que todos sabemos trepitosa final de la copa del rey perdida con el Atlético de Madrid el vestuario en llamas por Topor etcétera etcétera de puntos del Barça en Liga hay que decir esa falta de acasillas así de gratis tampoco no no o sea no era falta mía acasillas era que se le conoció como el Topor el Topor el Topor o sea no era no era un ataque a él que además su hijo ahora es Benjamín del Real Madrid y es promesa que es portero y pinta bien pinta bien bueno volviendo que no se tope con el hijo de Mourinho pero Benjamín no Benjamín no era del Betis llega Ancelotti vale lo primero en el verano de 2013 llega Ancelotti que bueno la típica esta en la época no sé bueno imagino que tú también te acordarás Niñaki que era como de venimos de un entrenador gestor pasamos a un entrenador con mano dura volvemos a un entrenador gestor y luego dio paso a otro entrenador con mano dura y una mierda etcétera siempre cuando tienes uno blando es como de la toma por culo que venga un tío y les ponga firmes y cuando has tenido uno firme que venga una persona normal y no esté por raro exacto toma la historia del fútbol total pues después de Pellegrini que era como mano blanda Diego Mourinho y después de Mourinho pues llega Carlo Ancelotti al Real Madrid eh para gestionar el vestuario y un vestuario que iba a tener las siguientes bajas Mesut Ozil Gonzalo Higuaín Ricardo Carballo Kaká Esien Albiol etcétera etcétera bueno toca reestructurar y los nombres que el Madrid tiene ese verano son muchos los nombres que pero baja por diferentes motivos Ozil dijo me quiero ir si, si hablo de las bajas no que se les echara o sea no, no, no no, no no, no hay una no, no, no eso te lo has imaginado tú yo no lo he dicho esa es otra conspiración esa es otra que ponemos sobre la mesa aquí llegamos al momento en que dicen hay que reestructurar ahora queremos un nuevo cilanes y pavones pero esos pavones que van a llegar no van a ser pavones de la cantera van a ser futuras estrellas nacionales en muchos casos vamos a ver rumores del mercado de fichajes del Real Madrid del año 2013 vale como siempre el Madrid se caracteriza bueno, como siempre durante esta época se caracterizaba sobre todo por hacer un gran fichaje a veces dos pero bueno un gran gran fichaje que tenía Rurún durante todo el año los rumores de ese gran fichaje del Real Madrid en el verano de 2013 son el primero Kun Agüero era el mejor jugador del City durante dos años seguidos fue elegido mejor jugador del City en esta temporada 2012-2013 es algo peor pero bueno aún así era un delantero contrastado que ya coqueteó con el Real Madrid si os acordáis antes de coqueteó como tenía hecho dijo después de un partido que se quiere ir al Madrid tampoco coquetear es llamar coquetear a te saco la polla y bueno cada uno coquetea de una manera una coquetea más ahora cada uno coquetea con sus armas ni puedo y el primer nombre era Kun Agüero un nombre que gustaba mucho en la Cazablanca segundo nombre bueno Kun Agüero argentino y de Tez tirando a oscura tirando a oscura no caucásico podríamos decir pero pero no 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 que que un Agüero que quiere decir tirando a oscura si vamos a estar hablando con una persona por ser más morena que otra como yo mismo puedo serlo es otra raza aquí vamos a pisar muchos charcos Alejandro todo lo que pasa la teoría vamos a pisar los charcos porque la teoría es situada a Florentino es una teoría todo lo que pase de aquí al final de la sección lo dice Alejandro a título personal y en referencia a una teoría y seguramente no esté nada de acuerdo con todo lo que diga pero cuidado yo solo pido que ya que se habla de fichajes no se diga gustaba mucho en el Real Madrid sino gustaba mucho en Concha Espina que me gusta mucho esa expresión siempre de la de la rumorología hacia los fichajes vale vale pues en los despachos de Concha Espina también son a otro nombre vale Radamel Falcao cuarenta y un partidos treinta y cuatro goles en esa temporada el mejor nueve que había en en aquel momento cuantos treinta y cuatro goles en cuarenta y un partidos joder está muy bien a mí a mí me me volvía loco eh me encantaba Falcao tremendo y por último el nombre el nombre el nombre también de Sudamérica era Neymar Junior era la esperanza de Brasil era el diamante de aquel mercado venía de treinta y tres partidos y veinticuatro goles en el Santos ganó el previo Puskas con un gol bueno histórico o sea si si no os acordáis es uno que hace como un doble regate con un control bueno le tira un autopase al defensa por un lado increíble y y sobre todo también había un hecho muy importante que era la gran esperanza de Nike después de Cristiano Ronaldo se había apagado la llama de Ronaldinho para Nike Nike tenía o Nike ahora que está en Estados Unidos Nike tenía a Cristiano como principal bastión y podía asegurarse a Neymar y decir tenemos a los dos grandes potentes de la marca una marca que también se ha rumoreado durante mucho tiempo que ha querido entrar en el Real Madrid y demás historias bueno finalmente el elegido como el fichaje estrella esta temporada por el Real Madrid es Gareth Bale era un equipazo del Madrid ese año una cosa total caucásico por excelencia vamos a decir todas las cosas era el mejor que Gareth Bale es más caucásico que tú yo o Iñaki que no se puede ser caucásico pero ahí andamos bueno más blanco que los anteriores eso tampoco está mal decirlo aglosajó 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 y cultura aglosajona galés y blanco bueno no pasa nada galés y blanco y con cara de chimpancé que no tiene connotaciones racistas bueno, 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 bueno no estoy de acuerdo que diga Alejandro ni nada de lo que diga Iñaki si cierran esto yo sigo no, pero que tenía joder que siempre me pareció que tenía cara así como un poco sí un poco, un poco peli de Tim Barton de 2001 y no es y no y no y no tiene una connotación racista porque joder estamos en un pantone parecido un garecillo bueno, Bale llega al Madrid que tengo que decirlo como mejor jugador de la Premier League haciendo una temporada brutal saliendo muy bueno Champions tremendo, pero ojo más de 100 millones más de 100 millones por un jugador que era promesa o sea, ese año fue el de su consagración pero en el Tottenham y valió lo mismo más o menos un poquito más incluso que Cristiano Ronaldo que había llegado a Madrid solo cuatro años antes y ya había ganado un balón de oro y era junto con Messi era la élite del fútbol ya cuando Cristiano llega llega al Real Madrid aquí el primer caso pero no es el único porque si no, menuda mierda de teoría o sea, la teoría de conspiraciones que Florentino dijo no quiero vamos a hablar en plata no quiero a ninguno de esos sudacas tráedme a un blanco al blanco todo eso es eso es segundo ejemplo esa es la teoría segundo ejemplo eh el Madrid tenía que reforzar el centro del campo y el nombre que sonaba para reforzar el centro del campo del Real Madrid era el de un futbolista todopoderoso que destacó ese año en el Sevilla que se llamaba Joffrey Condogbia un pivote defensivo tremendo pero si el Real Madrid ahora puedo seguir pero vamos déjame seguir déjame seguir vale 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 en julio de 2012 se sale en el europeo sub-19 cuando huía y un año después juega el mundial sub-20 y era de los mejores por no decir casi el mejor de esa selección porque había uno por delante que era Pogba pero compartía selección con Pogba Areola Diñez o Fulquia y quien elige Florentino a Asieri y a Ramendi bueno a Ramendi era más malo que la droga juega todo el año con el con la Real Sociedad pero no le vale eso para ir con la selección es tres años mayor que Condogbia cabe destacar que en aquel momento el Madrid buscaba futuro para el centro del campo porque el presente lo tenía mega contrastadísimo con Xavi Alonso y con Quedira sobre todo con Xavi pero bueno Quedira era un jugador contrastado con sus déficit y sus virtudes pero y a Ramendi no iba a la selección a mi me suena que era como todavía no había ido a la selección en esa temporada no en la absoluta hablo eh absoluta como os decía además llega Casemiro al Castilla esta misma temporada esto rompe un poco la teoría de la conspiración pero llega al Castilla estamos hablando del primer equipo además en 2003 estamos a favor de la teoría el primer equipo hay que recordar que la actuación más destacada de Illa Ramendi en su primer año en el Real Madrid la temporada 2013-2014 fue la que tuvo en su pueblo vestido de Batman con una vaquilla con unos encierros con una vaquilla y la actuación que tuvo contra Borussia Dortmund y la caca que se hizo el año de la décima que salió Casemiro a salud le tenía que quitar a Ancelotti el descanso y sacar a Casemiro y decir esto está siendo desastre exacto quién sabe si con Condogbia hubiera pasado eso nadie lo sabe bueno Condogbia segunda elección segunda elección por un jugador más blanco que la otra opción que había en el mercado tercer tercera tercer caso porque no hay dos solos Carmen tercer caso al año siguiente al año siguiente perdón no es el mismo año no es el mismo año no es el mismo año no hay puta teoría mismo verano 2013 al Real Madrid llega Isco Isco Alarcón bueno que se sale con el Málaga hace una temporada perfecta pero seguía siendo una gran promesa hay que decir que llega Isco con mucha polémica a su alrededor una gran promesa Golden Boy que había llevado al Málaga octavos de final de H claro había llegado él Joaquín Baptista Tulalán Ruth Van Nistelrooy él siendo Van Nistelrooy Van Nistelrooy no que jugó poquito pero Van Nistelrooy se fue a Málaga a otra cosa a vivir y hay que decir que hubo mucha polémica ante un asichaje de Isco porque como Iñaki recordará porque también coqueteó en los despachos de de Barcelona Isco tenía fotos posando con la camiseta del Barça y tenía un perro que se llamaba Messi no sé dónde quiere llegar y en la sobremesa con amigos se comió unas patatas del Barça pese a esto Isco blanco la otra opción eso es típico titular del Sport eso lo sacó el Sport sacó la foto y le puso exclusiva David Bernabéu seguro joder Sport tío que puto asco bueno pues Isco es el elegido pero es que la otra opción que tenía sobre la mesa el Real Madrid los despachos de Concha Espina era Ilkay Gundogan el Amic que en 2013 ya lleva dos años siendo titular indiscutible en el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp ese Borussia que llega a la final de la Champions que elimina al Real Madrid que gana al Málaga en cuartos de final y que le gana una Bundesliga al Bayern ya había jugado en la selección absoluta selección que Isco pisa este mismo año 2013 en febrero de 2013 y ya era bueno titular por supuesto indiscutible con Alemania en la Sub-21 y el segundo día que vienes con una Sumeriana en Madrid te has hecho esta teoría en la última día ¿qué vas a hacer? bueno vamos espera que esta teoría que no acaba esta teoría de que Florentino en el año 2013 es racista de negros se solapa se solapa con la teoría racista de negros y latinos hay latinos también porque de unos años a esta parte se rumorea que Florentino es racista de blancos y que estás hablando que esto que está haciendo es una redención porque se siente mal porque de joven tuvo un verano racista bueno de joven de menos viejo coño de joven coño pero en 2013 que tendría 103 años mi polla morena en 2013 no tenía ni edad ni de estar jubilado tu polla morena Florentino en 2013 2013 tenía 64 años vamos a ver si era 2013 64 años con 64 años eres joven uno arriba uno más coño no estás jubilado ya bueno pero la pregunta no es esa la pregunta es ¿eres joven con 64 años? 65 o eres mayor pero no viejo pues mira 65 años estaba que ya para jubilar así ahora ya está mayor 66 perdona 66 coño y que me ibas poniendo más pues 66 no perdón 93 no 66 que por cierto ah bueno lo voy a apuntar para hablarlo en otro momento pero no lo vas a decir ¿no? si es que es que lo estoy apuntando pero ya lo habremos hablado hace unas semanas para ser muy para ser muy milenial lo has apuntado con un boli no has sacado las notas ¿eh? el carpeta de cosas graciosas aquí se pilla a todo el mundo pues esta es la teoría que os traigo chicos no sé qué no sé qué os parece a mi me parece una puta mierda pero alante hombre a ver quiero decir eh teniendo en cuenta que después solo ha fichado negros y que y que en ese momento pues hombre lo de Neymar fue que se lo virlamos nosotros porque Neymar quería venir bueno ni una comisión se hizo en esa operación fue todo porque Neymar quería venir limpísimo 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 y y bueno o sea que ya la media pinta bien y tal no lo sé pero yo como tengo que estar a favor me parece me parece bien Florentino Pérez en aquel momento y ahora ha cambiado o sea le dieron el toque todo el mundo tiene derecho a rectificar y él ha rectificado y ha dicho ostras el que le hizo cambiar le hizo no mires a la gente por el color de su piel Florentino Florentino dijo pues sabes que te digo que se miro que que no solo das pases largos también das valiosas lecciones vitales y a partir de ahí empezó a fichar jugadores pues puede ser quien te dice que no ahí están ahí están los datos lo cierto es que si Florentino tuvo un verano racista todo esto te lo derrumbo te lo derrumbo con dos nombres Cristiano Ronaldo y Fabio Coentro pero vamos a ver pero por qué no te voy a decir por qué pero no dilo dilo por sus orígenes no no pero hablo de los fichajes de ese año estos ya estaban en plantilla pero y si se trata espérate que si yo estoy intentando urdir una teoría y si esto de una o sea no es tanto racismo racismo sino él llegó al club fichando a Florentino con 6A y si y si se hizo racista ahí año 2000 que fue como el rollo de nunca más y entonces esa raza no esa raza no esa raza no se convirtió en una especie de filo nazi en plan ahí de dios me ha decepcionado tal no sé qué con lo bien que me ha salido el otro el blanco no sé qué no sé cuántos y se convirtió en una especie de Christoph Waltz en malditos bastardos y ha tenido la tuvo esa etapa muy crítica en 2013 y luego tuvo la redención de Casemiro claro segundo punto de giro de la historia Casemiro le dice presidente mire presidente en realidad no le traía a una muestra de Cartier en realidad lo que le he traído es a todos mis amigos tal y no sé qué y Florentino en una tarde de domingo conocí un montón de gente de en un evento donde todas las razas estaban representadas en lavapiés en lavapiés pues esta es la teoría relativa al Real Madrid que os traigo hoy pues nada pues muy bien pues si es así ya vendremos a lo mejor viene Florentino a paquetes y se le puede preguntar ya vendremos a otra semana invitamos lo invitamos esperamos que vuelvas claro Alex muy bien muchas gracias chicos venga hasta luego hasta luego hasta luego voy a hacer lo mismo de antes corto y mando no no es que es que si los tengo ya seleccionados no no genial genial y me viene de puta madre para editar ¡qué te has citado! tú también puedes tú también puedes Eran muy malo eran paquetes si ellos pudieron ¡Suscríbete al canal!